Tu canto te encontré Respóndame, Capitán. ¿No es tan difícil la pregunta que le hice? Dígame, la Violeta le dijo alguna vez que lo amaba. Yo necesito saberlo. Mire, yo he tratado. Trato de no tener los mis recuerdos, pero vuelve. Y al final pienso todo el día en usted. Hasta sueño con usted. Y cada vez que lo veo, cada vez que lo oigo, siento que vuelvo atrás y me acuerdo de esa ilusión de haber podido estar nosotros dos juntos. Y me hace mal. Me hace muy mal porque yo al final no estoy bien, no duermo bien, no me siento bien. Y es porque en el fondo yo a usted lo amo. Perdón, ¿pero a qué se debe esta pregunta? A que no quiero cometer un error. A que no quiero hacer las cosas mal. Póngase en mi lugar, Capitán. Yo me voy a casar con la Violeta. Y ella nunca me ha dicho que me ama. Entonces, puede ser que a lo mejor ella tiene un tema con eso. Un tema en cómo expresar su sentimiento. O puede ser simplemente que no me ama. Entonces yo necesito saber si a usted le ha dicho que lo ama o no. ¿Me entiende? Sí, sí, sí. Por supuesto que te entiendo. No. No. No, ella nunca me dijo algo así. ¿Estás seguro? Sí. Y creo que si tienes algunas otras cosas que aclarar es bueno que converses con ella. No, no, si de esto yo ya lo he conversado con ella, obviamente. Pero ella me dice lo mismo. Lo que pasa es que yo quería escuchar lo de usted desde su boca. Bueno, ya lo escuchaste. Creo que ahora tienes que irte más tranquilo. Mire, Capitán. Para mí no es nada de fácil venir aquí a enfrentarlo. Y si lo hago es porque tengo miedo. Es porque tengo miedo de que la Violeta se haya enamorado de usted. Yo ya le dije, la Violeta nunca ha vuelto a ser la misma después de que lo conoció. Y mi esperanza es que haya sido, no sé, como una ilusión nomás, una cuestión así romántica, pero sin importancia. Un voladero de luces. ¿Me entiendes? Y que todo lo que pasa ahora, que ella está un poco rara, no sé qué, sea por la culpa. Por la culpa de eso que pasó. ¿Sí? Claro. Sí, te entiendo. ¿Tú quieres saber lo que yo pienso? Sí. Sí, Capitán. Mire, yo sé que no tengo derecho a venir a pedirle aquí nada. Pero por todo el amor que le tengo a Violeta, necesito. Se lo juro que necesito saber qué es lo que usted piensa y qué es lo que siente. Yo ya no sé qué hacer, porque a mí lo de don Bruno no se me pasa. O sea, todavía estoy enamorada de él. Irina, estoy completamente enamorada de él. Y lucho, y lucho para que esto se me pase, pero no puedo. Violeta, pero a ver, ¿qué es lo que voy a hacer con el Mati? No, no le voy a decir nada, o sea, no es justo. Si yo me voy a casar con el negro, yo le doy mi palabra y la voy a cumplir. Y lo de don Bruno es... Yo no amo al negro. No puedo, por más que lo intente, no puedo, porque yo cierro mi ojo. Lo que pienso en don Bruno. Y me imagino que me está abrazando, que me da la mano, que... Ay, me estoy volviendo loca, linda. No, pero es que a ver, amiga, a mí... Tú, tú, a ver, tú, tú no podías hacer esto por cumplir la palabra al Mati. Que por eso te va a casar. No, no es justo, pudo. No, si yo lo hago, yo quiero al Mati. Yo lo quiero y estoy segura que no voy a terminar enamorando de él. De verdad. No, porque terminar enamorando de él, así como que va a pasar algún día. No, pues Violeta, no le podía hacer eso a él. O sea, pobrecito, ¿cachai? Ay, no. No me digáis eso, si yo... Yo creo que va a funcionar, si esta cuestión que yo tengo con don Bruno no tiene sentido. Venga, si yo no lo paso bien. O sea, yo ando confundida, me siento mal. No estoy... No pienso bien, no estoy concentrada, no me enfoco en mis cosas. En cambio, con el Mati es distinto, porque con el Mati yo estoy tranquila. O sea, yo le tengo mucho cariño. Yo lo conozco hace mucho tiempo, son muchos años, me prendí. Sí, Violeta, porque... No, o sea, mira, a ver, yo estoy segura que... Tiene que haber alguna mujer que se enamore hasta las patas de él. Y que raye a la papa así como Mati. Y, escucha... No sé, mira, si tú le decías a él que no querías seguir con él... Sí, es verdad. A ver, él va a sufrir, pero no se va a morir de amor. Tú no tenés que dar la posibilidad a él que encuentre su verdadero amor. Pero si yo lo que siento por él es verdadero, y... O sea, yo estoy segura de eso. Además, no... Mira, no todo el mundo se casa porque tiene el corazón más fuera de amor. O sea, a veces también uno se casa por tranquilidad, por confianza, por seguridad, Gris. Y yo siento eso con el Mati. Y, a ver, si yo hablo de familia, yo me lo imagino con el Mati. No me lo imagino con nadie más. ¿Me entendí? Entonces, si él me quiere y me sigue queriendo, yo... Yo me quiero casar con él. ¿Qué? Bueno, a ver, a ver, mira, para mí no es fácil hablar de los sentimientos y esas cosas, ¿no? Para la verdad que a mí me cuesta. Yo no soy como otras personas que son más sueltos. A mí me cuesta mucho, pero, a ver, para tu tranquilidad, Mati, entre Violeta y yo nunca hubo nada. O sea, tal vez una ilusión, pero nada importante. ¿Estás seguro? Completamente. Ahora, sí siento una gran admiración y una tremenda gratitud por ella, por el excelente trabajo que ha hecho con mis hijos, pero nada más que eso. ¿Usted entonces me puede dar su palabra, Capitán, que ya no siente nada por ahí? Perdón que interrumpa, perdón. Es que queda muy poquito tiempo para el almuerzo y es importante porque después hay que volver a la reunión. Sí, 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 Rosario, no te preocupes, yo ya en un minuto termino acá. Sí, perdón. No, no te preocupes. Gracias, gracias por avisar, ¿ah? Gracias. Bueno, Matías, creo que tienes que estar tranquilo. Bueno, gracias, don Bruno. Gracias por su tiempo y por sus aclaraciones. Usted entenderá que cuando uno se va a casar, hay algunas dudas que es importante aclarar, ¿no? Por supuesto. Yo a Violeta la amo. La amo con todo mi corazón. Para mí es muy importante saber que entre ustedes ya no hay nada. Nunca hubo nada. Matías. Cásate con Violeta. Es una tremenda mujer. Gracias, Capitán. Por favor. Encantado. Que sea muy feliz. Hasta luego. Cásate Quiroz, le voy a dar un minuto de confianza para que me diga qué es lo que está pasando. Muy bien. ¿Y usted qué está haciendo ahí, Cávez de Montt? Bueno, si quiere, venga a acompañar aquí al Cávez de Quiroz. Bueno, mi instructor, lo que pasa es que estoy así, muy deprimido. Resulta que me da mucha lata que me gusta la esmeralda y que no pueda estar con ella. Eso pasa. ¿Y por qué no puede estar con ella, Cávez de Quiroz? Porque resulta que soy un pavo. Porque, o sea, no solamente soy perno así como usted me ve, sino soy mucho más perno de lo que usted cree. Así, perno de adentro. Buen tipo, diría yo, Miguel. Lo que pasa es que el Diego, por tratar de ayudar a la esmeralda, le presentó un tipo decente. Y el problema es que la esmeralda se enganchó y le fascinó. Eso. Bueno, si hizo eso, yo también considero que medio tarado. Pero también usted, y yo sé, como dice aquí bien su amigo, que usted es un muy buen amigo. Una persona muy respetable, ordenada, tranquila. Ya, pero ¿de qué me ha servido eso? Si, nada. A ver, cadete, esa no es la actitud de un hombre de mar. Un marino nunca se rinde. Nunca se da por vencido. Ni se siente derrotado. No. Usted tiene que tener un plan de acción con la esmeralda. Utilizar una estrategia. No, no, yo no puedo hacer eso. Porque resulta que ahora la esmeralda está contenta con el Pablo. Ella está así feliz, incluso está hasta más bonita. Y yo no quiero sacarla de ahí, aunque me duela. Ella ahora está feliz sin mí. Y no importa, cadete. Usted tiene que volver a conquistarla. Tiene que luchar por ella. Claro. Sí. Míreme a mí. Yo, al final, hice todo para estar con su mamá. Y ahora me voy a casar con ella y voy a formar una familia. ¿Acaso están pensando en tener familia, así como hijos? Bueno, no exagere, cadete. A mí, los niñitos, bien de lejos. Además, la Vicky tiene sus hijos. ¿Para qué quiere más? Ah, por cierto que sí. Aunque igual a mí me hubiese encantado así tener muchos hijos con la esmeralda. ¿Qué? ¿Diego, en mi hermana hay una cabra chica más respeto? No, Cristóbal, estoy hablando de futuro. A ver, cadete, míreme. ¿Usted sabe el gasto que implica tener hijos? La comida, los pañales, los colegios, la universidad, los gastos de útiles. Ah, no, 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 no. No, es un gasto infinito, sin límite. Ajá, claro, no sabía. No, mire, si yo fuera usted, vencería cien veces antes de tener hijos. Esa es la clavitud. Tiene razón, sí, yo soy un idiota. Además, ¿todavía no está con la esmeralda y quiere tener hijos con ella? Por cierto, sí, insisto, soy un idiota. No, Diego. Usted no es un idiota. Usted es un romántico. Igual que yo. Y nosotros vamos quedando muy pocos en el mundo. Una especie en extinción. Pero la que se queda con nosotros, cadete, se saca la lotería. Pero, Pedro, en serio, apenas termine la cuestión, yo tengo que correr a mi casa, si no mi mamá se va a dar ponte. Ya, tranquila, si va a llegar la hora de tu casa, no te preocupes de eso. Si nos piden quedarnos un poco más, me quedo yo, ¿vale? Ya, que sabes que me siento rara haciendo esta cuestión como escondida, como mega delincuente. No sé, no me gusta. Bueno, es lo que nos tocó, no más pues cambios más necesarios, hay que trabajar. No somos Cristóbal con las manos llenas de plata. Ay, yo tenía que sacar al Cristóbal al baile. Bueno, pero sí es verdad. ¿Qué es lo que está pasando aquí, oye? ¿Qué onda, mamita? ¿Qué onda? Esto sí que está bueno, ¿eh? Yo tengo que dar explicaciones. ¿Cómo podés ser tan irresponsable? Camila, mentirosa, ya. Partiste a la casa, vamos. Pero, mamita, no grites, no grites. Grito, grito, grito y voy a gritar todo lo que yo quiera hasta que me di una explicación en qué lo que andás metida, Camila. ¿Y tú? A ti te hablo, ¿por no tenés nada que decir tú? Es que lo que pasa es que, o sea, sí, estábamos, fuimos a la... ¿A dónde, po? Habíamos ido a... ¿A dónde? ¿Tú nunca tenés nada que decir? Oye, te vayas en puro salto de peo, ¿no? Estábamos estudiando. Eso, estábamos estudiando. Estudiando. Estudiando, ¿ah? ¿Qué estás ya estudiando? Estás estudiando ruso, chino, japonés. ¿Qué es lo que estás estudiando que tenés que salir del colegio a estudiar, po? Mira, tengo la cara tonta, Camila. Pero no voy a aguantar ni una mentira más. Camila Victoria. Si marrella mentirosa partiste de la casa, ven. No me ha caído, ya. Ay, mamita, estamos en la calle, cálmese. Yo no tengo nada que calmarme, fíjate. Hago lo que quiero. Tú no tenés por qué decirme a mí lo que yo tengo que hacer. Las perdiste todas conmigo, Camila. Pero todo, ¿me escuchaste? ¿Camina? ¿O querés que te arrachen las mechas? ¿Querés que todos te vean como te arrachan las mechas? En la casa te las vaya conmigo, ya. Vamos, Camila. Ah, espérate. ¿Y tú? Te vas a pedir un favor. Deja, tranquila, a mí, Camila Victoria. Por favor, te lo pido. No lo busqués más. ¿Está claro? Camila, lo hubieras pasado. Que tenés que andar mirando. Buena pa' la semana. ¿Qué? Viste, gringa, eso es lo que yo necesito. Que me apoyís y no me cuestionís tanto. Ya, ya, ok. Ya, mira. Si te vas a casar, hablamos de matrimonio. Bien. Mira, esto es lo que a mí me tinka. ¿Esta? Sí, qué lindo. Grande, arrozado. Sí, no, son bonitas, pero es que yo no quiero algo más silvestre, como más... ¿Qué onda, Mati? Nada que te quiero. Estoy demasiado más tranquilo que antes. Oye. ¿Qué? ¿Qué pasó? Que mira, te quiero contar el tiro para que no andemos después con Cahuina. Fui a hablar con el capitán. ¿Por qué? Tranquila. Fue una conversación así de caballero, totalmente. Lo que pasa es que yo necesitaba saber si... Si él todavía tenía sentimientos hacia ti, ¿cachai? O sea, si tenía ilusiones. A mí eso me estaba volviendo loco y... Y ahora me quedé mucho más tranquilo porque me dijo que... Que ustedes nunca tuvieron algo importante y que... Que bueno, que él no siente nada por ti. Hijo, es que... Es que sé, es que yo no te entiendo. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué iba ella a donde el capitán a preguntar algo que te puedo responder yo? O sea, flaca, yo no es que no te tenga confianza, porque tú sabías, pero necesitaba escucharlo de su propia boca, de mirarlo a los ojos. Y de verdad que quedé mucho más tranquilo. Me dijo que el único sentimiento que tenía hacia ti era de gratitud por haber cuidado siempre a sus hijos. Permiso, ya. Yo me voy a seguir al gancho y... Sí. Después seguimos con este... Chao. Chao, Brinda. Dale. Te lo juro, flaca, que me siento mucho más aliviado. Puede ser una tontera, pero yo necesitaba salir de esa duda. No, no, no te enojé. No, 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 no. Es que sé, es que me carga. En serio, yo no te entiendo, no te entiendo. Pucha, lo necesitaba. De verdad que para mí era importante. Ya, vos, un abrazo. No, yo voy a ir a buscar a los niños. Nos vemos más rato, ¿ya? ¿Sabes que no puedo creer? No puedo creer, Camila, que esté pasando esto. Después de todo lo que hablamos tú y yo, ¿cómo es posible que tú te arranques del colegio con ese chiquillo? Ya, pero mamita, ¿se puede tranquilizar? Porque no es para tanto la cuestión. Es igual, todos mis compañeros han hecho las cimarras. Yo no lo había hecho porque soy muy paga, ¿no? Ah, mira tú. Entonces te tengo que felicitar por todos los años de paga que hay sigo. ¿Ah? Ya se sabe que yo no voy a conversar. Así que a usted yo me voy a mi pie. No, no te iré a ninguna parte. Te vayas a quedar aquí. Hasta que me digas por qué cresta te fuiste del colegio. No puedo creer. Es que no. De verdad que no puedo creer que me está pasando esto. No puedo creer que me está pasando esto contigo. ¿Dónde está toda la confianza que hemos tenido siempre tú y yo de contarnos tú, Camila? O sea, no me vayas a decir, no me vayas a contar por qué te fuiste del colegio. ¿Ah? Iba a ir a garzonear a un local con el Pedro. ¿Y qué tenés que tú ir a garzonear, Camila? Para eso estoy yo y tu hermano que nos sacamos la creta trabajando para que tú solamente tengas que estudiar. Mira dónde estoy yo ahora, fíjate. Yo debería estar en el restaurante, ¿por qué? Y tengo que estar aquí cuidándote como si fuera yo una cabra chica malcriada. ¿Te parece justo eso, Camila? No, de verdad lo siento, mamita, si no lo voy a hacer. ¿Cómo voy a creer en ti? A ver, ¿cómo te voy a creer que no lo voy a hacer más? Mamita, de verdad, ya caché que me equivoqué, que fue un error, lo asumo, ok. Pero nunca más lo voy a hacer. Usted váyase a trabajar tranquila. ¿No crees que yo soy tonta, Camila? ¿Hasta cuándo tú pensás que tenía una mamá que es tonta, Camila? ¿Tú no estás arrepentida? Yo te pillé, que es muy distinto. Vamos a hacer una cosa. Te vayas a ir a tu pieza y vayas a pensar, vayas a reflexionar mucho sobre esto que hiciste. Y me vayas a dar una buena respuesta. Pero una buena respuesta que a mí me convenza de por qué hiciste esta estupidez. Y estáis castigada. No podís salir a la calle. Y tampoco vayas a usar el internet de la casa. Y eso lo voy a dejar a tu criterio de señorita adulta que ya soy, porque para ser esa tontera ya soy grande. Entonces tenés que ser grande en todo, ¿ok? No podí usar el internet. Ándate a tu pieza. ¿Papá? Hola, hija. ¿Qué onda y qué estáis haciendo acá? Vine a buscarte para que, no sé, conversemos un rato los dos solos. Ay, papá, pero es que esto es como demasiado rari. O sea, como que hace demasiado tiempo que no te veo. Me siento muy extraña, te juro. Sí, bueno, yo... Me gustaría que dejáramos atrás lo del tiempo perdido, todas esas cosas. Y tratáramos de recuperar la relación de padre-hija. Ay, papá, pero que no es tan fácil, po. No puedo hacer así como que nunca tuviera guío. O sea, papá, tú me abandonaste, ¿cachai? Me dejaste sola, te fuiste. Y de verdad que... De verdad que yo quiero confiar en ti, pero me cuesta, po. Sí, es que... Yo sé que no tendría que haberme ido, pero... No tenía alternativa, hija. De verdad. O sea, yo te sigo queriendo mucho. Tú eres mi hija, mi única hija. ¿Te acuerdas cuando eras chiquitita? Yo te iba a buscar al colegio y tú salías corriendo a abrazarme. Te colgabas de mi cuello, ¿te acuerdas? Sí, pero... Eso fue como cuando tenía cinco años, po. O sea, no voy a hacer eso ahora. O sea, triple hello. No. Pero podemos empezar de a poco. Vamos a salir, conversar, tomarnos un helado, no sé. Si tienes problemas, me puedes contar tus cosas. O sea, teníamos una conexión súper importante, hija. Yo sigo siendo tu papá. Eso no se va a romper nunca. Ya, sí. Podemos tratar, pero no te aseguro nada. Ya. Tratemos. ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo el día del colegio? Oye, mira, mira ese. ¿El papá ladrón de la Bárbara? No me dejen sola. Oye, ya. Viste, no digáis, se acuestieron. Es que le da miedo. Es que igual. Es que pena, mi amiga. ¿Por qué debe ser terrible tener un papá así, estafador? Yo cacho que a la Bárbara le da lo mismo a eso. Lo que le preocupa es tener un papá sin lucas. Ya no sean habladores. Aparte, no se es mala persona. Lo menos. Violeta, ¿nos queremos ir? Sí, nos vamos. Ya, la princesa dice que nos vayamos, así que nos vamos. ¡Marchando! Ya, papá, me cambia la carita. ¿Qué onda? Si ya te arretaron. O sea, nada, no puede pasar nada peor. Así que no se cae nada chacándote. Sí, Violeta, pero es que tú no cachaste a mi mamá si estaba acuática. Si yo nunca la había visto tan enojar, ni cuando se separó mi papá, como que se le salían los ojos y me gritaba, ¿cachai? Sí, exacto, ¿cómo comparáis una cosa con la otra? A la Vicky se le va a pasar esta cuestión en tres días y es normal. Todas las mamás gritan cuando se enojan. Los papás también. Tienen que hacerse los enojados para mandar la parada, pero ellos se han mandado a la embarrada de la vida. Sí, mi papá siempre nos reta y nos castiga. Y nos dice, nunca más en la vida los voy a perdonar. Y después se les pasa a los cinco minutos. A los cinco minutos. ¡Mentira! Y la Bésa se enoja por dos días enteros. ¿A dónde, viejo chico? Contigo, ¿cuándo has enojado? Sería la regalón. ¿A quién pasa esta? Estoy mintiendo. Yo la mentira la Bésa. Sí, papá. ¡Papá! Hola. Terminamos recién de hacer las tareas. Ah, qué bueno, fantástico, porque nos tenemos que ir. Así que eso, ordenen sus cosas. Nos vamos porque Rosario y Barbarita nos están esperando para ir a comer. Vamos a comer todos juntos en familia. Ya, chiquillos. ¡Chao! ¡Chao, Cami! Gracias, te pasaste. Ya, chao. Disfruten la comida. Que no te vaya a despedir, perfecto. Chao. Emeralda, Emeralda, espérenme en el auto, ¿sí? Ya. Bueno, yo quería comentarte algo de detalle. Pasó Matías por mi oficina y conversamos. Sí, sí sé. Disculpe, no volveré a suceder. No, 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 por favor, no te preocupes. Yo espero que él haya quedado más tranquilo. Por lo menos trate de que eso pase. Gracias. De verdad, yo espero que ustedes dos sean muy felices. Gracias. De nada. Sí. Los dos sabemos que nos equivocamos, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, y la verdad, le dije a Matías que yo no siento nada por ti. Le di mi palabra, así que espero que haya quedado más tranquilo. Y bueno, siendo objetivos, entre nosotros tampoco pasó algo tan importante. O sea, en realidad, ni siquiera estuvimos juntos. ¿Verdad? Sí. O sea, tiene razón. Sí, sí, sí. Está bien que uno de esos pasos, porque, o sea, aunque nos alejen son necesarios. Así que está bien. Pero eso es cosa del pasado, desde que llegaste tú, lanzaste al aire en la moneda, fuera caro, fuera cruz, ganabas como quieras. Conocerte fue un disparo al corazón, me atacaste con un beso, sangre fría, y yo sabía. Conocerte fue un disparo al corazón, me atacaste con un beso, sangre fría, y yo sabía. ¿Qué están haciendo acá? Lo que pasa es que estamos solidarizando contigo, linda, como ayer el restaurante estaba vacío. Sí, pero ahora está lleno, ¿verdad? Miren, miren cómo está. Miren, qué raro. Ayer no vino nadie y ahora está lleno. Sí, está lleno. ¿Sabes por qué está lleno? Porque a Costaval le salió el tiro por la culata. Él quiso perjudicarme echando ese rumor tan feo, ¿no? De decir que yo era una persona endeudada que quería la plata para pagar, no sé qué, en deuda. Pero ¿sabes lo que pasa? La gente empatizó conmigo. Claro, porque la mitad de Chile está endeudada, linda. No equivoco. Entonces la gente se identificó y te vino a apoyar. Igual que usted, ¿por qué? Que vino, vos lo vemos. Vicky, 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 vicky. ¿Qué? Ah, perdón que interrumpa. Pero que Vicky, ¿viste lo que pasó? No, ¿qué pasó? En la boca a boca, está ahí arrasando. Sí, sí, yo. Sí, porque la gente dijo que tú sincera y clara siempre. Ay, yo sabía, pues sabía que tenía que pasar esto. Oye, y Costaval dijo que él no tenía nada que ver con la publicación del diario. Mira qué sinvergüenza, el viejo fresco. ¿Es su hijo? No, no puedo creerlo. Bueno, gringa, esto para que vayáis aprendiendo. Cómo es alguna persona aquí en Chile. Alguna gente así. Tira la piedra y esconde la mano después. O sea, sí, la cuestión. Por favor, anda a escuchar y me contáis después. Ya, ya sí, yo voy a seguir escuchando. Estoy súper quieta, ¿sabes? Perdonen que la haya tratado así. No, te preocupes. Pero tengo un problema personal en la casa, eso es todo. Está bien, dale. ¿Cómo estás? Pico Sauer. ¿La he entendido a ti? Vicky, Vicky. ¿No, así? ¿Está enojada conmigo? Bueno. Un poco molesta, sí, por. Triste también. Pero es que se me ha juntado todo, Vicky, porque también he tenido problemas personales. ¿Sabes qué pasa? Yo no soporto la mentira, ¿me entiendes? Sobre todo cuando viene alguien tan cercano como sangre de mi sangre, por mi hija. Pero bueno, ya no, no quiero hablar de esa cuestión ahora. ¿Cómo le fue a usted con el encargo que le hice? Pésimo, pésimo. No, no, no pude comprar lo que me encargó. Sí, mire, le prometo que llegué a punto de comprarlo ahí. Me empezó a temblar la mano, me puse pálido y no pude. Vicky, no pude, no pude, no pude. Pero Miguel, a ver, por favor, Micky, era mi plata. Yo le pasé mi festivo, pasélo. ¿Cómo lo pude hacer? Vicky, no pude, no pude. Me siento incapacitado para tomar un billete, una moneda, cuando ya lo he tenido en la mano. No puedo creer. Es que no puedo creer que usted tenga ese nivel de problema, oiga. ¿Ha intentado alguna vez comprar con tarjeta de crédito, por ejemplo? Nunca he usado una tarjeta de crédito. No, ya, bueno. Ahora llegó un momento. Vamos a hacer lo siguiente. Usted va ahí con su tarjeta de crédito y va a comprar un muy buen regalo. De matrimonio para Mati y la Violeta. Con su tarjeta usted lo va a gastar. Prométame que iba a hacer eso. Es que... A ver, a ver, a ver, Micky. Micky, con todos los problemas que yo estoy teniendo hoy día. Mire, lo que yo necesito, ¿sabe lo que es? Un hombre que sea generoso, valiente y firme. Si usted no es capaz de hacer esas cosas, todo esto que yo siento con usted, créanme que se va a ir a las bailas. Y no Marina precisamente, a las bailas. ¿Me escucho? Claro, y un poquitito más allá hay un barrio lleno de tiendas de ropa, por ejemplo. Ah, no. Te encantaría. Ay, no papá, te juro que si Buenos Aires es tan entretenida como tú decís, me muero de ganas de ir. ¿En serio? Porque quería contigo. Ya, hay que hablar con tu mamá entonces para que te deje ir conmigo. Ya, qué chulo. Hay un montón de actividades que se pueden hacer y sin pagar ni uno, todos gratuitos. Eso es lo bueno. Ay, pero papá, como diría mi mamá, no podía ser tan miserable. O sea, demasiado, demasiado miserable. Está ligueva. A ver, a ver, a ver, a ver, perdón. ¿Qué es esto? Tanta risita, tanta buena onda. Explíquenme. Mamá, lo que pasa es que el papá me fue a buscar al colegio y me trajo para la casa. Claro. Barbarita Lita, vaya a su pieza. Vaya que necesito el largo de papá sola. Eso, tenía algo, no sé, de la foto. ¿Cómo se te ocurre a ti? ¿Cómo se te ocurre? ¿En qué mundo vives? ¿Quién te dio el derecho de ir a buscar a la barbarita al colegio, por favor? ¿Es mi derecho como papá o no? Derecho que perdiste en el momento que nos abandonaste. Sí, no quiero que te acerques a la barbarita. No quiero. Y si no nos vas a dar el divorcio, por favor, aléjate lo máximo posible porque tu cara no la quiero ver nunca más en la vida. Rosario, ¿en qué minuto nos pasó esto? Yo estoy seguro que nosotros nos queríamos. Ay, ¿y ahora te importa? No, yo lo que quiero es una oportunidad con mi hija. ¡Ah! Sí, tenemos que llevarnos bien por ella. La echo de menos. Ah, la echo de menos, la echo de menos, por favor, de la boca para afuera. La echo de menos, cuando no pagas la cuota del colegio, échala de menos un poquito y le paga la pensión alimenticia a la basada porque yo te podría demandar, fíjate. No, que no lo puedo creer. No lo puedes creer. Yo tampoco lo puedo creer. No puedo creer la vida que tengo. Te conozco, no puedo creer. Tienes que salir sola adelante con mi hija. No puedo creer que ahora además esté embarazada. Tú no deberías el divorcio. Y todo sea tan injusto con la misma chita. No lo puedo creer. Ya, tranquila. Va a estar todo bien. Ya. Permiso, perdón, Rosario, ¿interrumpo algo? ¿Qué pasó? Me dejaste pagando abajo. ¿No era que íbamos a almorzar los dos? Sí, es que no tengo hambre. Tú sin hambre. Esa sigue en novedad, po. ¿Qué pasa, Diego? ¿Qué te pasa? Nada, resulta que parece que me mandé el peor cóndoro de mi vida. Eso. ¿Qué hiciste ahora? Pucha, es que parece que estoy muy arrepentido de haberle presentado al Pablo a la esmeralda. Eso. Eso significa que todavía te gusta la esmeraldita, po. ¿Sabes que me gusta? Así, cero por ciento. La esmeralda así me encanta. Me enloquece, ¿sabes? Te juro que, no sé, no me gusta verla así de pololo, ¿cachai? No puedo verla así, ¿cachai? No sé, estoy como enfermo los nervios, Felipe, te lo juro, así. Con esto yo ya me di cuenta que la esmeralda me encanta. Oye, pero ¿por qué no le decís eso a ella en vez de estarmelo diciendo a mí? Porque no puedo. Porque ahora ella está con el Pablo, así, y se están conociendo, y eso. Ya, mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tú vas a llamar a la esmeraldita, ¿ya? Y le vas a decir que querés salir de nuevo con ella. Si te dice que sí, vamos a empezar a planificar el plan reconquista del CAETE, ¿ya? Y bueno, si te dice que no, retirarse con dignidad, Quiro, ¿ya? Pero qué suerte, 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 suerte de tener a mi lado. ¡Ay, no, 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 por favor, no pienses mal, esto es solo un abrazo. A ver, no, no, ahora sí que no entiendo nada, ¿qué? ¿Ahora ustedes son amigos? No, no somos amigos, pero somos papás de la bárbara, o sea, tenemos que llevarnos bien. Además, perdón, aquí no hay nada raro, somos marido y mujer todavía. O sea, aquí el extraño eres tú, el reloj. ¡No, quédate callao, Calo, por favor, que se ocurre! ¡Me gritan tanto! ¿Qué pasó? Hola, tía. Hola, no, no, no pasa nada, pasa que yo, yo estaba pasando por acá, les quería invitar a comer en familia, pero veo que tu mamá está muy ocupada. No, 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 no estamos ocupadas, yo estoy muerta de hambre. No, 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 sí, vamos, 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 así el único que sobra acá es Calo. Ándate, ándate. Ah, ya, ah, ok, entiendo, perfecto. Vayan a comer, vayan a un restaurante bien caro como los que les gustan a Rosario. El mejor restaurante, mantel doble, así para que cueste harta plata, porque a ella le gusta gastar plata. ¡Ya te he callao, y ándate, por favor! Y a ella le interesa tu plata, no tenía que hacer amor, ni una de esas cosas. ¡Ándate, ándate! Me voy, me voy, pásenlo bien. Chao, hija, chao, permiso. Mamá, ¿cómo andas? Ay, no, déjame un poquito que quiero hablar con Bruno. No, 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 Rosario, no te preocupes. Ustedes arreglen sus cosas, después conversamos. ¡No, no, ahora! No, no, espérate, no te vayas, mi amor, perdón. ¡Amor, Bruno! Salud, Cris. ¿Y esa voz? ¿Te pasó algo, Bárbara? Ay, lo que pasa es que acaba de haber la tremenda pelea en mi casa, te juro. Mi papá con tu papá y mi mamá se pelearon heavy metal power. Chuta, ¿pero qué pasó? ¿Por qué? Ay, no sé. Es que todo partió porque yo dejé que mi papá me viniera a dejarte al colegio, a la casa. Y después quedó la parra, te juro que me siento pésimo. Bueno, ya, pero quédate tranquila, si no es tu culpa. No, sí sé, pero yo lo único que quería era tener una familia feliz, ¿cachai? Una familia normal. Y me esfuerzo y mira lo que pasa, porque Alan Barrá. Oye, no digáis eso. Yo encuentro muy bacán que le estés dando una oportunidad a él. O sea, no sé. Sí, encuentro que cuando estés así, más sincera y más sensible, te queda mucho mejor. A mí me gusta mucho. Sí, pero es que es tan complicado. Bueno, pero tampoco nadie dijo que iba a ser tan fácil, pues Bárbara. Y además recuperar a un papá debe ser algo muy bonito. Yo... Yo daría lo que fuera por volver a abrazar a mi mamá, por ejemplo. Ay, yo creo que tu mamá se pondría tan chocha si supiera el hijo atómico que tiene. Ay, te juro que... Menos mal que me llamaste ahora. Sí, que justo tenía unos minutos libres y vi tus mensajes y tus llamadas. Ah, sí, lo que pasa es que te echaba de menos, como que necesito escuchar tu voz, como que cambia todo, ¿cachai? Me pone tan contenta. Lo único que quiero es que sea viernes para poder darte un beso gigante. Oye, Cristóbal, parece que me estoy enamorando de ti. Ay, Miki, resultó lo de la tarjeta, ¿eh? ¿Qué tarjeta? Ay, qué, no. Ay, bueno. Obvio, pues era de esperar, pues. Jamás Miki va a gastar dinero así por regalarme un ramo tan hermoso como este, porque está hermoso, mozo. Pero, ¿cómo es esto? En vez de ponerte contenta, te vas a poner triste. O sea, yo salgo temprano al trabajo, vengo a ver a mi amiga y me recibe con una cara de tres metros. No, lo que pasa es que la cama se está portando mal, ¿por qué? No me está dando problemas, me siento... No sé qué le está pasando a esta chiquilla, se va del colegio, me entendí, ha hecho la cimada con un cabrón que no me gusta. Está malo eso, pues. Pero luego Matías con la Violeta, que también un día andan bien, otro día andan mal, ya no sé qué pensar. ¿Sabés que los cabros crecen y crecen los problemas? Sí, sí, pero... Entonces no me gusta esa situación. Pero ya no te pongáis así, porque si todo tiene solución, menos la muerte, como decía mi papá. Ay, ya sí, porque sí, sí, pero... Además que, mira, a la Camilita lo único que le falta es un poquito más de atención. Y el Matías y la Violeta ya son cabros grandes, ya se quieren de verdad, tienen un amor verdadero. No es un amor así, de tres días, es un amor maduro. A ver, qué no, qué no, qué no, qué no, qué no, una pregunta que te quedo a hacer. ¿Cómo te podés dar cuenta tú cuando un amor es así, como así tú, verdadero, qué no? ¿Cómo? Cuando es un amor que resiste en el tiempo, a los problemas, a lo que dice la gente. Es un amor indestructible. ¿Qué no? ¿Tú crees que tú y yo, o sea... ¿Nosotros podríamos haber tenido un amor así, verdadero? ¿Nosotros? Ven que ya no fue. Ya no fue, ¿y para qué vamos a seguir hablando de eso? O sea... Entonces, eso que tú me diste no significó nada para ti, po. ¿Cómo? A ver, tú me dijiste que me olvidaras, tú me dijiste que fue un lapso, olvídate, un, dos, tres, no... Bueno, me olvidé. Bueno, sí, po, claramente fue un lapso que no tendría que haber pasado, po, pero... Bueno, pero, ¿por qué no nosotros nos conocemos toda la vida, nos queremos tanto? Pensé que tal vez algo a tú y yo... Podríamos haber... Tratado de haber tenido un amor así importante, no sé. Vicky, Vicky. Lo logré. Les compré el regalo. Ya, pues, ¿y dónde está el regalo, eh? Aquí. No sé, hay que privilegiar esta foto por sobre eso porque se está muy brillando. ¿Ah? Sí. Está mejor que... ¡Ay, llegaron, mi niño, precioso! Hola, mi amor. Hola, Meme. Hola, hola. Qué bueno que llegaron porque necesito su ayuda. Ahora viene la campaña, el cierre. Hola. Bueno, y como hay muchas cosas que necesito de su ayuda, por favor. Meme, qué lata, venimos recién llegando. Y déjalo descansar un poquito, quizás un poquito. Siéntate derecho. Meme, te ayudamos y nos compras un barquillo. ¡Ay, pero qué niño más interesado! Tiene que ayudar a su abuelita porque esto los beneficia a ustedes también. Ay, tranquila, linda. Si me van a ayudar igual, mi precioso. Y ustedes dos también, supongo. Ay, no sé. Yo necesito hablar urgentemente con Bruno. No, no, Rosario, por favor. No es el momento. Ay, por favor, por favor, por favor. Permiso. Sí, adelante. Bueno, está bien, está bien, está bien. Usted quiere hablar, entonces, ¿sabes qué? Yo también quiero hablar, ¿sí? Porque quiero tratar de entender qué tipo de relación tienes tú con este tipo. Por eso que estás a los toqueteos. No, no, no tengo ninguna relación. Él solo quiere destruir lo que nosotros tenemos. Nuestro amor. Está desesperado con el divorcio. No quiere presentarse frente al juez. Entonces capaz no hace cualquier cosa. Eso es todo. Pero, pero, ¿por qué? Explícame, ¿por qué este tipo quiere seguir casado contigo? ¿Por qué? No sé, no tengo idea, pero no tengo cómo sacármelo encima. Anoche se metió en el departamento y no había cómo sacarlo. Yo iría con la excusa de ir a dejar a la barbarita. No se quería ir y yo le lloraba. Le decía, por favor, se le cae, por favor. Te lo juro por esta guaguita que está sufriendo tanto en este momento. Entonces, por favor, no, por favor, por favor. Tranquila, por favor, no te alteres, ¿ya? A lo mejor él cree que tú me vas a dejar. Yo no sé de dónde saca eso. Se imaginó quizás qué cosa. Ay, ahora no me lo puedo sacar de encima. Pero es que es muy difícil de entender por qué. O sea, si te abandonó, ahora te busca, te abraza. A lo mejor se arrepintió, pues como supo que no íbamos a casar y dice que quiere recuperar a la barbarita. No sé, se enreda. ¿Qué sé yo lo que le pasa? ¿Esto sabes por qué está sucediendo? Porque yo estoy viviendo sola. Si no, no pasaría. Pero yo te prometo que esto lo vamos solucionando por un momento. ¿Por qué? Miguel me está diciendo que este es el regalo que usted compró para Mati. ¿Regalo de matrimonio? Les va a encantar. Usted no sabe, y yo creo que nunca a una persona se le ocurrió hacer un regalo así. ¿Pero qué es? Adivinen. A ver. No. Genial, ¿no? ¿Un reloj a pilas? Sí. Pero es que usted está cada día más tacaño. ¿Cómo? No tiene límites, Miguel. Claro que tengo límites. Incluso le iba a comprar unos individuales de mimbre con unos portavazos, pero me lo arrepentí. ¿Qué le hace suponer a usted que un reloj es un buen regalo de matrimonio? Exacto. Qué bueno que me hizo esa pregunta que no. Sí. Me alegro, sí. Porque un reloj a pila es vida. ¿Qué? Nunca han escuchado de lo peligroso de las ondas del celular, lo que puede producir. ¿Qué tiene que ver eso con el regalo de matrimonio? Si un celular está prendido durante la noche, puede aumentar las posibilidades de tener algún problema con el cerebro. O contraer nobofobia. ¿Nobofobia? Sí. Es el miedo a salir de la casa sin el celular. Ya. No, no. No. ¿Sabes qué me aburrió? Me superó, Miguel. Hasta aquí me superó. Yo voy a comprar un regalo matrimonio decente para Mati y la Violeta. Y usted me va a tener que pagar la mitad de lo que yo gaste en eso. ¿Oyó? Pero... Vicky, lo mejor del mercado, Vicky. La Vicky está como obsesionada con la plata. ¿No se da cuenta? ¿Cree que lo único que hay que hacer es gastarla? ¿Usted cree que es un mal regalo? ¡No se da cuenta! ¡No se da cuenta! Bien, ¿estás ocupada? Un poco, es que voy a revisar unos materiales que tengo que llevar para el colegio Y unas cosas, pero ¿qué onda? ¿Por qué me estás llamando? Ah, sí, es que, por cierto, quería invitarte a salir el fin de semana ¿A salir nosotros? ¿Y a dónde? No sé, así, a pasear, a caminar, no sé, a tomar un helado Ya, pero ¿qué onda, Diego? ¿Por qué me estás invitando a salir? No entiendo Porque sí, no sé, así, como amigo, como, no sé, para saber cómo está el otro, para conversar Pero eso lo podemos hacer por teléfono, como lo estamos haciendo ahora Bueno, pero no sé, quería verte, ¿acaso tú no quieres? Sí, sí, quiero verte, pero no puedo O sea, ¿no puede o no quiere? Es que, Diego, yo ya hice planes para el fin de semana, pues me voy a juntar con el Pablo, voy a salir con él Ah, claro Pero, pero se me acaba de ocurrir una súper buena idea Si salimos los tres, ¿te tinta? Eso, podemos pasarla súper bien los tres No, no, Esmeralda, así, cero por ciento, no, no O sea, tú sal con él y, y, no sé, cuando pueda salimos nosotros, ¿ya? Eh, ¿sabes qué? Eh, 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 te tengo que votar porque viene el instructor, chao Disfruten Hola Hola ¿Y esta sorpresa tan linda? Nada Quería, no sé, es que fue raro lo que pasó O sea, yo quizás sobre reaccioné, no sé Pero Me traía esto ¿Qué es esto? Sí Algo que creo que sería perfecto para nosotros ¿Estás pensando en las vacaciones? No Estoy pensando en un cambio de planes De luna de miel, de irnos al Quisco, de irnos a Machu Picchu Que siempre hemos querido ir, pero nunca lo hemos hecho ¿En serio? Sí O sea, no sé, me parece que sería Un buen momento como para alejarnos de verdad de todo el mundo Me encanta Estar los dos solos Bacán Sí Sí Sí, está buenísimo ¿En serio? Sí Tú sabes que a mí no hay nada que me haga más feliz que yo esté contenta Yo te sigo hasta el final del mundo O sea, vamos donde tú quieres Realmente Bruno, estoy tremendamente confundido Por un lado, yo sé que tengo un trauma con el dinero Me cuesta soltarlo, me cuesta gastar la plata Pero por otro lado, ella me conoció así Ella sabe que soy así Y siempre lo fui Sí, sí Lo otro sería Hablar en la escuela naval con un psicólogo Para que me ayude Y me va a salir gratis Ese también es un tema muy importante Ay, perdón Bruno Me llamaste para hablar Y yo me fui con mi problema Perdona ¿Cómo has estado tú? Bueno, la verdad estoy ahí luchando Luchando Cada día hago un esfuerzo tremendo Porque siento que tuve Lo mejor del mundo al frente mío O sea, tuve la mujer más linda del mundo al frente mío Y la de Jair Estamos hablando de Violeta, ¿verdad? Sí, claro, Violeta Sí Y hoy fue Mati a hablar conmigo a la oficina La verdad que estaba muy nervioso Estaba asustado Y yo Yo le Sí, de alguna manera lo Lo empujé Para que esté más tranquilo Y bueno, que se case con Violeta ¿Y por qué hiciste eso? Porque la perdí La perdí Y tengo que resignarme a eso Y quiero que ella sea feliz No sabes lo que me costó ¿Sabes lo difícil que fue decirle a él Que yo no sentía nada por Violeta? ¿Le mentiste? Sí Bueno, sí, claro Le mentí Porque Porque la verdad que no hay día Ni noche Que no piense en ella En su sonrisa Su sonrisa la tengo La tengo grabada Adentro mío Estás enamorado hasta las patas Sí Y te juro que no sé cómo pasó Porque tú me conoces Yo siempre he ordenado Todo y controlado Hasta mis sentimientos Los he controlado Pero acá no sé qué me pasó Pero bueno Tú que la ves Y que vas a la casa de Vicky Dime ¿Tú crees que ella Vaya a ser feliz con él? Sí La verdad que sí Yo los veo bien Me parece que están juntos Hace mucho tiempo Se conocen Son muy parecidos Bruno Si realmente te importa ella No te preocupes A mí honestamente Y tú me preocuparás tú ¿Sabés qué Cami? Yo creo que Debería ir a hablar con tu mamá Y pedirle permiso Para trabajar No más Pedro Mi mamá jamás Me va a dar permiso Para trabajar Igual la embarramos Con faltar tanto a clase ¿Sabés qué? Mira Hagamos las cosas bien Trabajemos solo Los fines de semana Tú habla con tu mamá Y yo creo que te va a apoyar Yo conozco a mi mamá Yo sé que ¿Qué está haciendo usted aquí? Nada tía Si yo ya me voy No te he dicho yo que no Que no tenés que acercarte mucho a mi hija ¿En qué idioma te voy a hablar contigo? Mamita, mamita, sí Yo le pedí al Pedro que viniera ¿Y pa' qué? Lo que pasa es que Venía a devolverle un cuaderno a la Cami Ah ¿Un cuaderno? ¿Y dónde está el cuaderno? ¿Por qué no veo ni un cuaderno? Ya ¿Sabés qué? Yo me voy, chavoc Con permiso Te voy Este cabro Es el responsable De que tú estés haciendo la cimarra No te quiero ver más con él Mamita, no No hay que ver ¿Y pa' qué lo defendís, Camila? Tú siempre has sido una buena cabra Obediente Respetuosa Responsable Ay, a ver Siéntate Ven pa' acá Ahora que estamos tranquilos Las dos Que estamos así Más calmaditas Podemos pensar Y vamos a conversar Mírame No te quiero ver Con este muchacho Porque yo creo que este muchacho Es una mala influencia Que hace que tú Faltí a clase No No, mamita Si la La culpa no la tiene el Pedro Ya Y la culpa no la tiene nadie más La verdad es que La culpa la tengo yo ¿Cómo tú? A ver ¿Por qué tenés tú la culpa? ¿De qué? Lo que pasa es que Yo quiero trabajar los fines de semana Y Y no es nada malo, mamá Es que Quiero entrar a estudiar Arquitectura A la universidad Y la carrera es súper cara ¿En serio? Quería estudiar arquitectura Para ser arquitecto Hacer casa Puente Ay, qué lindo Bueno ya, pues Mi moza Usted lo único que tiene que hacer Es estudiar Nomás es tu deber Pues si para eso trabajo yo Yo te pago los estudios Pero es que mamita Usted ya se ha sacrificado demasiado Y el Matías también Se ha sacrificado más que todo Porque el Diego Entra a la escuela naval A ver, para, para ¿Tú crees que el Matías No estudió No estudió Por culpa del Diego? O sea, no por su culpa Para sacarlo adelante Bueno, y por mí también Para que no me faltara nada No, es que hay equivocada Si el Matías no quiso estudiar Es porque Bueno Porque quiso ayudarme a mí Nomás Porque vio que yo estaba Sacando adelante Sola el restaurante Entonces quería Trabajar conmigo Mamita, no No, no Si el Matías no estudió Fue porque él eligió Ser un poco El papá de nosotros Como el papá que teníamos Se mandó a cambiar Y ya, está bien Él se hizo cargo Pero ahora al Matías Le toca vivir su vida Pues mamita Le toca ser feliz Y yo Yo tengo manos Yo puedo Me la puedo Déjeme trabajar Chiquita No No, porque Tú tienes que estudiar Nomás Y los papás Trabajan Los hijos estudian En este caso Yo soy tu mamá Y yo trabajo ¿Ya? Y si tú pensás Que Matías Se sacrificó Bueno No es así Pero si fue así Porque Quiso ser Demasiado buen hijo Nomás Y de puro Que me quiere Y los quiere a usted Y me quiso ayudar Pero Por lo mismo Entonces Tú tenés que ser Una niña responsable Sacarte buenas notas No andar haciendo Las cimarras Ni andar haciendo tonteras Sacrificarte mucho Nomás Y estudiar 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 Porque Ni a Mate Ni yo No merecemos Que tú No seas así Ahora Cuando usted Sea más grande Como en segundo O tercero Arquitectura Bueno Ahí Ahí puede Trabajar Y juntar Sus pesos Para Comprarse sus cosas Para sus gastos Pero ahora no Ahora No necesita Porque tiene su mamá A ver ¿Cómo entonces Te dijo que no? No pues Me dijo que no ¿Por qué? Porque iba a salir Con el Pablo ¿Eh? O sea que ellos Están pololeando ya No 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 están pololeando Sí No Se están conociendo Solamente Pero yo estoy seguro Así 100% Que yo la perdí Así Para siempre A ver Diego Yo creo que estoy siendo Un poquito exagerado Además Compadre Hay muchas más minas En el mundo No No hay mucha mujer En el mundo Porque a mí La única que me interesa A ella Es la esmeralda Y yo estoy seguro Que la perdí Y la perdí así Para siempre No la voy a poder volver a ver Ella no me va a querer ver No A ver Diego ¿Podemos parar Con el drama Porfa? Mira Lo que tenéis que hacer Es decirle a la esmeralda Todo lo que sentí Y punto Ya pero es que Yo lo intenté Yo me acerqué a ella Y ella ¿Qué? No es que el Pablo El Pablo aquí El Pablo allá El Pablo El Pablo El maldito Pablo Oye Mont Parece que lo de tu hermanita Son los pernos Oye no Si el que la amarró aquí Fui yo Esta vez fui yo Porque yo no debería Haberle presentado así A nadie Las estadísticas lo dicen El 93% de las personas Se da cuenta Que le gusta una persona Cuando qué? Cuando la tienen al lado Pero cuando la pierden Ay cinco minutos Sin estadística Era mucho Yo sabía Oye Diego ¿Y si habláis con el Pablo? Ya ¿Y qué queréis que le diga? La verdad Dile la verdad Dile Dale Oye si 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 Tienen razón Si 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 100% Yo ahora mismo Voy a hablar así Con el Pablo Y lo voy a enfrentar así Cara a cara Y le voy a decir Tú Tú Estás haciendo Puras tonteras Y esto Se acabó Se acabó ¿Cierto? Y yo le voy a decir Que la esmeralda Es mía Y se va a quedar conmigo Porque a mí me gusta La esmeralda Sí 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 Salió No Muy bien Muy bien No es amorís No es verdad Nada Porque Sí Tienes razón Por si Bien 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 Oye Arturito Ay ¿Para qué haces Como que estáis estudiando Si yo sé perfectamente Que estáis puro jugando En el computador Nada que ver Estoy estudiando Ya ¿Qué querís? Ay ya Mira Lo que pasa es que Como tú eres hombre Hay algunas cosas Que yo no entiendo mucho Del hombre Y necesito que me dé Un consejo Pues Miralda ¿Esto es en serio? Sí Súper en serio Mira Yo te voy a explicar Lo que pasa es que El Diego Me invitó a salir ¿Cachai? Ahora justo que yo estoy Saliendo con el Pablo Y más encima Él me lo presentó Entonces yo no entiendo Por qué me invita a salir Si somos solo amigos Ya Pero los amigos También salen Sí Pero es que yo sentí Que me invitó así Como no en una onda Como de amistad Sino como de pololeo Pero si ustedes No son pololos Sí sé Y por eso no entiendo Por qué me invita a salir Ayúdame a entender Miralda ¿Por qué me estáis contando Todo esto a mí? Bueno Porque erís mi hermano Pues me tenís que aconsejar Y bueno Ahora que no está la bárbara Y la Violeta Parece que está súper ocupada Porque la llamé por teléfono Y no me responde Ya Y no tenís más amigas Ay ya Qué pesado ¿Sabís qué? Mejor olvídate De todo lo que te dije Chao Ya emeralda 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 Ya bien Siéntame Te voy a apuntar Lo que pienso de este tema Mira Yo pienso Que el Diego está celoso Porque tú estás saliendo Con el Pablo ¿Celoso? Pero por qué va a estar celoso Si él me lo presentó Mira tú no tenís que pescar al Diego Porque él de Gil Se perdió en la media mina Eso de la media mina Lo decís así por mí ¿En serio? Sí En serio O sea Erís perna Pero Ya Los frenillos no te quedan tan bien Pero erís linda Erís buena persona Eres simpática ¿En serio? Sí Mira ¿Sabés qué? Tú pásalo bien con el Pablo Y echado con el Diego Pues si él no te supo valorar Ya ¿Puedo violeta? ¿Podemos entrar? Ya Ya Entra Sin reírse ¿Qué? ¿No le gusta? Bringa ¿Te gusta? Sí, sí Te ve preciosa ¿De verdad? Porque igual le falta el peinado Maquillaje Y todas las cuestiones ¿De Vicky? ¿Qué onda? ¿Te gusta? Es que Es que te veís tan moza Tan, 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 tan moza ¿Qué onda? Igual que tu mami Uh, me recordó mucho Cuando tu mami se casó Es que no O sea, es que no se va a morir De verdad De verdad que se va a morir ¡Ay! No, no, no No podía entrar No, no ¿Qué onda mamita? Que el castigo corre Para entrar a su pieza también Ay, y ella Por la castigada Sufría Si igual te parecía castigo Pensábamos que era el Mati Sí, pues pensábamos que era el Mati Imagínate Ahí se acaba el matrimonio Mala suerte ¡Pum! Ya gris ¡Cállate! Violeta Te veis preciosa Sí O sea, yo no Vestío el precioso Ah, ya Vea, vea, vea ¿Cómo? ¿Cómo no se reconoce mérito? Si usted es moza Mira la cinturita que tiene ¿Qué no hay respiro? Es que tú Eres bella Tú eres bella Eres bella, moza Por eso es que te ve linda Con ese vestido Te veis preciosa Violeta, de verdad Y... ¿Vos sabés qué? Estoy súper contenta Porque... El Mati te quiere tanto Violeta Y... Y me hace feliz Que esté contigo O sea, ojalá Alguna vez yo pueda estar Con alguien que me quiera Así como te quiere de la tinta Yo también quiero Alguien que me quiera mucho Oye, brinqueo Que no vamos a ir a las patro Y ya Vamos a estar ya Tranquila ¿Qué pasó? No, porque yo te veo a ti Tía, tía, novia Con alguien que te quiere Yo también quiero eso Una matrimonio Con las flores Con amor Ah, ya Va a tener que encontrar Y luego un novio A la gringa Sí, sí Amor Es sorprendida Mosa Tú también vas a encontrar Un novio Sería muy linda Por, gringa Hasta la castigaba Encontrar novio Sí La castigaba Ser la primera Obvio Esa más de Valdi Bueno Siéntate por favor Muchas gracias Gracias por recibirme Y me imagino que para ti No debe ser fácil Tenerme por acá Dando vueltas, ¿no? Mira, yo siempre pensé Que las cosas Podían hacerse De manera más civilizada Sí, claro Yo lo único que quiero Es recuperar a mi hija Recuperar mi vida Y, bueno Yo sé que ustedes Están buscando Una alternativa Para el divorcio Y tengo una Una propuesta Que hacerte Ah A ver Te escucho Bueno, como tú ya sabes Mi separación Con la Rosario Fue producto De las deudas Que ella dejó Con todos los gastos Que hizo a mi nombre Ya, ok Me da lo mismo Que no me creas Está bien El tema Es que Yo Mira Trastenga todas estas deudas La verdad es que No puedo hacer nada Estoy atado de mano ¿Cuál es tu propuesta? La propuesta es la siguiente Ustedes me pagan las deudas Y yo firmo el divorcio Inmediatamente Buscándome Buscándome Encontré Yo Me Meter Encontré Min饭